A nuestro pueblo de Nagua y en especial nuestra provincia María Trinidad Sánchez que tú lo has permitido que llegue para que sea de desarrollo donde esta provincia se viste de gala en anunciar uno de los institutos más importantes que el presidente de la República desde que llegó en 2020 dijo que iba a meter mitra en cada provincia del país apenas lo encontró con dos de extensión la principal en las Américas y otra en Santiago me parece pero el día de hoy ya hay ocho funcionando y sin temor a equivocarnos, no es verdad, Omar, que el día 30 de noviembre aquí vamos a tener mitra aquí en Nagua para los mayores grupos, años jóvenes para que se preparen y formen parte de la producción nacional de que sean actores importantes en el desarrollo de nuestro pueblo creo que hicimos la resolución, comenzamos a contactar a Omar inmediatamente Omar le dijo, escríbale al presidente y el presidente dijo a él le respondió a Omar déjale para allá lo más rápido que posible porque en este año yo tengo un compromiso con esa provincia de María Trinidad Sánchez y en este año necesito que el insta sin abuso inmediatamente la diligencia de Omar se puso a toja y gracias a Dios hoy le estamos anunciando a esta provincia y al país de este formidable instituto que vamos a tener en los próximos días Omar siempre viene con cosas buenas que yo dejaré que le anuncie que van a iniciar con becas pero ustedes me conocen acá que aquí todo joven que quiere estudiar si él va a la quinienta la aprobación va a la quinienta si él también lo va a la quinienta pero aquí todos los jóvenes tienen que formarse que Omar lo diga con cuáles vamos a iniciar la inauguración para finales del mes de noviembre de lo que es la extensión del INLA como dice Alexis mañana viene el presidente de la república Luis Abinader una serie de recorridos que tiene inauguraciones que va a seguir impulsando y desarrollando lo que es nuestra provincia seguramente mañana también con más detalle él dirá lo que está realizando el gobierno de la república dominicana con estas excepciones hoy el anuncio del año y primera vez en la historia que un presidente de la república le dedica los recursos suficientes al área de tecnología a la formación académica superior en la república dominicana como está haciendo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader es por eso que es un compromiso no del presidente sino de todo y de todas las personas que componen esta gran provincia que nuestro listo de intención que ya está circulando y que apenas tiene cinco días y ya sobrepasa las 130 personas interesadas en estudiar en Isla aquí en Agua y eso merece un fuerte aplauso el interés de la juventud dominicana está realmente poniendo el manifiesto con este listo de intención sabemos que a pasar de la semana esa cantidad irá en aumento irá creciendo y veremos que va a subir de más de 500 personas o 500 jóvenes y menos jóvenes que van a estar estudiando formación continua formación de cursos permanentes la primera fase el senador va dirigido a cursos permanentes formación continua cursos talleres diplomados que son muy efectivos de uno dos tres y cuatro meses dependiendo la modalidad y el curso que el joven se interese en una segunda fase vendrá el curso técnico de un año de duración más complejo ya que los cursos diplomados y talleres en ese curso técnico la segunda fase de un año podrá ser convalidada aquellos que quieran ya optar por el tecnólogo que da el ITRA de dos años y un cuatrimestre se le va a convalidar esa malla curricular de un año de un año en nuestras instalaciones de la sede central que va a ser la más próxima la más cercana para lo que es ya el tecnólogo en cualquiera de las 15 ofertas académicas que tiene el ITRA estas universidades que están también asignadas en todo el territorio nacional ya no convalidan los dos años es decir que pueden los jóvenes hacer su curso para poder producir dinero y trabajar luego hacer el técnico aquí en Nava un año y luego otro año más porque se le va a convalidar este año en la sede central del ITRA dos años uno aquí y uno allá para que tengan el tecnólogo y posterior de esos dos años de estudio uno en Nava uno en el ITRA podrá cursar en cualquiera de las universidades que a continuación voy a mencionar con dos años obtener el grado llámese la de luego que termine en cualquiera de las universidades de aquí del sistema de la República Dominicana puede optar por una maestría por un postgrado en grandes prestigiosas universidades pero no solamente con grado de maestría o doctorado o phd sino también el mismo grado de licenciatura de ingeniería en territorio de Estados Unidos y más allá del territorio de Estados Unidos de todas las universidades que están acreditadas en la prestigiosa certificadora de AVEN que ayer recibimos de ese organismo de Estados Unidos y esa acreditadora la certificación la acreditación que establece al ITRA como la primera y única universidad del país acreditada a nivel internacional quiere decir que estudiar el ITRA es sinónimo de calidad es sinónimo de que va a tener un empleo digno de lo que usted estudió y de lo que se preparó de las competencias y habilidades que adquirieron en otras aulas y esto no hubiese sido posible sin una visión de un estadista como lo es presidente lo es el presidente Luis Abinade que se comprometió en su programa de gobierno cuando era candidata en tener 12 ITRA y 4 años recibió uno en la caleta y por razones elegantes vamos a decir otro en Santiago pero que se va a remozar y se ya en función del señor presidente de invertirle 100 millones de pesos para el año que viene para también tener una regional de carreras en todo el Cibao con asiento en Santiago eso es cambio y por eso tenemos un trabajo por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video